Para mí ser productora es el arte de conformar equipos, es el arte de hacer que un presupuesto sea el que sea, sea suficiente, que se termine el proyecto en tiempo y en forma, pero sobre todo de poder hacer que la idea que está plasmada en un guión se vea en la pantalla de una manera orgánica, ya sea una comedia, un thriller o cualquier género, como se planteó en el guión de la mejor manera hasta que la vean los espectadores. Yo creo que en México, como en cualquier parte del mundo, conjuntar primero tanto dinero, luego un buen guión, lograr que el equipo que estamos conjuntando sea el óptimo para poder llevar a cabo la producción, es complicado, es todo un reto, pero también creo que en México tenemos a los mejores equipos de producción, a los mejores diseñadores de producción, a los mejores fotógrafos, a los mejores vestuaristas y que tenemos toda la capacidad para hacer proyectos de cualquier nivel, para ser vistos en cualquier parte. Me siento orgullosa de todos, todos son como mis hijos, ya tengo muchos, ya, son algunos años en este camino, sin embargo le tengo un especial cariño, por supuesto Efectos Secundarios porque es mi ópera prima, a American Curious que es la película que más trabajo me ha costado hacer y de la cual me siento más orgullosa y casualmente es la que menos gente ha visto. Por el tamaño y por las características y las dimensiones que ha tenido Cómo cortar a tu patán también es una película muy, pues muy querida.